¿Quieres participar en una red cadena 1 llamada Heaven One? Te voy a decir cómo puedes obtener estos tokens antes de que sean listados, antes de que salgan por ningún lado. Quédate conmigo en este video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre CryptoManagas. En esta ocasión te voy a platicar sobre una forma para obtener unos tokens de un proyecto capa 1, un proyecto de cadena 1 llamado Heaven One. Y te voy a decir cómo puedes obtener estos tokens utilizando una aplicación de Yield que está haciendo una incubación de este proyecto de cadena capa 1, Heaven One, que es compatible con IBM y tiene varias cosas interesantes. Primero que nada, y antes de llegar a Heaven One, te voy a platicar sobre esta plataforma que se llama Yield App. Es una plataforma que ya tiene bastante tiempo en el mercado, ya tres años o un poco más de tres años, que sobrevivió el mercado bajista, el mercado bajista del 2022. Y este nació con el boom de todas las aplicaciones, de todas las apps, de todos los DApps, cuando estaba el boom del Yield, de estar generando estas ganancias pasivas. Nace en esos momentos cuando el DeFi estaba en su apogeo. Después viene el mercado bajista, sobrevive el mercado bajista. Todavía cuenta con una cartera bastante fuerte de clientes y se está manteniendo y se está preparando para el próximo ciclo alcista. Aparte de todo eso, ahorita vamos a ver un poco también sobre su token y sobre de qué se trata esta aplicación y por qué nos puede llegar a interesar, por qué nos puede llegar a gustar, ya que nos puede dar hasta un 11% anual en varios de nuestros activos. Creo que maneja hasta 15 diferentes activos. Y por supuesto su token Yield, que ese te da todavía más beneficios. También lo puedes poner a hacer en staking. Y el token Yield en esta aplicación de Yield App. Vamos a hacer staking, ahorita está dando Yield como ganancia, pero a partir de enero ya no van a dar más Yield como ganancia. Eso va a hacer que ya no sea inflacionario, que el token se pueda apreciar mejor. Y en su lugar, por hacer staking de Yield, en la aplicación de Yield App, vas a empezar a ganar el token de Heaven 1 para empezar a obtener estos tokens de cadena 1. y ser parte de los primeros holders, lo cual suena bastante, bastante bien. Esta aplicación de Yield App fue fundada por el fundador de Wires, lo cual es algo bastante bueno. Es una aplicación muy similar a Nexo y a este tipo de aplicaciones, en donde obviamente creas tu cuenta, te tienes que dar de alta, tienes que hacer tu KREAC, mandas tus activos, los pones a trabajar, y te relajas, empiezas a obtener ganancias de forma pasiva. Vamos a ver un poco más sobre esta aplicación. Aquí dice socio de riqueza, básicamente lo que puedes hacer con esta aplicación. La puedes accesar desde tu computadora, la puedes accesar desde alguna aplicación, por supuesto. Por acá tiene mucha más información. Más de 90 mil clientes, es algo bastante sólido. En más de 140 países, y ha procesado más de 2 billones de dólares en los últimos dos años. O sea que nada mal, ¿no? No utilizan apalancamiento, o sea con el dinero que pones ahí, que pones a hacer staking, que pones a hacer Yield, no utilizan apalancamiento con tu dinero, no utilizan o se utiliza para hacer préstamos, y tiene un enfoque adverso al riesgo, el cual todas las formas que utilizan para generar este dinero, para generarse este hasta 11% de APY, utilizan 135 puntos que deben de pasar antes de ejecutar algún tipo de inversión. Con Yield App nos ayuda a proteger los activos de volatilidad, y obviamente ganar, imagínate ahorita en un mercado alcista, que va a apreciarse tu cripto, y aparte de que se aprecia tu cripto, te va a dar un 5, un 7, un 8, un 11% de ganancia, pues nada mal, ¿no? Nada, nada mal. Tiene esto, el rendimiento pro, que puedes escoger aquí de diferentes formas, diferentes tipos de ganar, y tiene el rendimiento pro, para obviamente los holders más grandes. Aquí pues varios clientes que están hablando, que están diciendo, qué opinan, sus opiniones, cómo les ha ido con esta aplicación en los últimos años. Por acá pues tienes el mapa para irte a cualquier otro lugar del sitio, y en el apartado de ganar, te da hasta un 11% de APR, como les comentaba, en donde aquí nos dice, de dónde sacan sus ganancias, de arbitraje, de DeFi, y alguna estrategia de mercado neutral, y aquí vemos que Bitcoin te da hasta un 7% anual, Ethereum 7.5, 11% USDC, y 11% con TETE, 11% con DAI, y pues vemos aquí, varias de las stablecoins, más conocidas, más grandes, que están dando un 11%, lo cual es algo bastante bueno. Esto, si los bloqueas por 365 días, este aquí, puedes utilizar el Earn Plus, en donde hay más activos, y también pues este, te da ahí los rendimientos que tiene, y los rendimientos flexibles, que a lo mejor no vas a bloquearlo, por una cantidad de tiempo determinada. Su token, como platicamos ahorita, este token, pues obviamente lo puedes ponerse de staking, y también te va a dar la posibilidad de tener mejores ganancias, mientras más tokens tengas del Yield, más porcentaje te pueden dar tus criptos. Tiene su calculadora, para revisar cuánto podrías estar ganando, si lo pones en uno u otra opción, y vemos por aquí la gráfica de Yield, que ahorita está en un punto acá, bastante interesante, en el área roja, en estos momentos del mercado, creo que son monedas que podrían ser buenas, sobre todo por la cantidad de clientes que tienen, por el uso que tiene, podría ser una buena entrada, y fíjate que ahorita está en punto 0.72, el all time high fue por allá de 1.20, entonces tiene una posibilidad de hacer bastantes, bastantes X, si lograra regresar a su all time high, si lograra impulsarse, por todo esto que está haciendo, por Heaven One, y por todas las demás asociaciones, que tienen, que están haciendo, y que harán en el futuro. Su red social, aquí de Twitter, vemos que tienen 48 mil seguidores, están pues desde septiembre del 2020, y está bastante activa, esta página de Twitter, muchas publicaciones, muchos blogs con información, etcétera, asociaciones, entonces vemos aquí su red social, que siempre están posteando, cosas interesantes, entre los socios que tienen, las últimas asociaciones que tienen, vemos aquí, con Stoppable Domains, con Coin Tracking, Travia, Fiat Republic, y Bolt.io, y pues así han ido logrando, varias asociaciones, bastante interesantes, entonces como te digo, si creas tu cuenta, en Yield App, que te voy a dejar el link, abajo en la descripción, por supuesto, para que apoyes, de una forma indirecta, al canal, si sacas tu cuenta, y ya sea que, ahí mismo, mandes, alguna moneda estable, y después, hagas un swap, para comprar Yield App, o bien, los puedes comprar, en cualquiera de estos exchanges, y después mandarlo, hacia la aplicación de Yield App, y después pones tu Yield, a hacer staking, ya sabes que a partir de enero, vas a empezar a ganar, Haven One, que está como nos dice aquí, finanzas en cadena, o sea es una cadena, capa una, capa uno, que está diseñada, para obtener seguridad, y escalabilidad, desde sus etapas principales, que podría ser, parte de los primeros holders, de esta cadena, esta es una cadena de bloques, capa una, compatible con IBM, esto es importante, ya que eso facilita, la adopción, y que muchos proyectos, se vayan hacia esa cadena, que aporta principales claves, de las finanzas tradicionales, a Web3, esta, esta, te da una identidad verificable, incorporada a nivel de billetera, y facilita, los mecanismos de recursos, y las barandillas de seguridad, que permiten a Haven One, desbloquear, desbloquear casos de uso, de finanzas descentralizadas, que antes no se podían, porque Haven One, porque va a tener, muy buena seguridad, gobernanza madura, identidad verificable, que le damos ahorita, privacidad, y liquidez profunda, entonces todo esto, pues obviamente, que le va a dar, una capa muy fuerte, digamos, que se la va a solidificar, para poder alcanzar, como dice por allá, algunos proyectos DeFi, que antes no se podían hacer, y que esta cadena, lo que nos está diciendo, va a lograr, o va a romper esas barreras, para que se puedan hacer, cerrando la brecha, entre finanzas tradicionales, C-Web 3.0, por aquí nos dice, cómo viene a ayudar, digamos, a los inversionistas, de minoristas, a los instituciones, de comerciantes, y a los desarrolladores, cuáles son sus puntos fuertes, como para inversionistas, minoristas, transacciones sin gas, algo bastante bueno, una gran velocidad, muchas transacciones por segundo, sin carrera frontal, y préstamos colateralizados, para los desarrollos, por ejemplo, el que sea compatible con IBM, es algo bastante, bastante bueno, nos habla sobre su seguridad, los contratos inteligentes, implementados, aprobados por la gobernanza, garantizan una cobertura, en auditoría de contratos, 100%, de contratos inteligentes, 100%, el ecosistema, totalmente está autorizado, y nos da aquí, algunos otros puntos, nos habla también, sobre el marco de identidad, y la resolución de disputas, cómo va a estar trabajando, esta capa 1, básicamente, un poquito, en el aspecto más técnico, lo cual, obviamente, que le da mucha fortaleza, a esta capa 1, y por aquí vemos, muchos de los casos de uso, de este ecosistema, que se va a desarrollar, en esta capa 1, obviamente, el intercambio, los swaps, T5, el marco de identidad probable, que veamos ahorita, y hasta ahorita, la testnet, para que se pueda probar, para que se pueda empezar a desarrollar, que se pueda empezar a hacer todo, en esta capa 1, obviamente, preparándose, para su lanzamiento, más adelante, en el próximo año, de la mainnet, que es cuando, obviamente, todo esto va a empezar, a cobrar vida, va a tener, todos los diferentes, rubros de DeFi, como préstamos, va a haber puentes, por supuesto, va a tener su cartera compartida, mercados de NFTs, derivados, y muchas más cosas, este por aquí, obviamente, para construir, en Haven One, como es IBM compatible, pues va a utilizar, Solidity, que es un lenguaje, de los que, la mayoría de los desarrolladores, ya conocen, y eso le da, una entrada, a los desarrolladores, mucho más fácil, para que se metan, por aquí nos dejan, todas las redes sociales, que aquí les muestro, la página de Twitter, de Haven One, de momento, 9800 seguidores, y pues la invitación, obviamente, es a seguir, estas redes sociales, para estar al tanto, al pendiente, si quieres participar, en este proyecto, en que oación, por medio de Yield App, comprar unos Yield, mandarlos para allá, ponerlos a hacer staking, y ser partícipe, de la primera etapa, de los primeros pasos, de esta cadena Haven One, entonces, pues obviamente, que si te vas a seguir, aquí la red social, de Haven One, para estar al pendiente, de todo, lo que están haciendo, pues muy bien amigos, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado, que les haya interesado, este video, y esta opción, para participar, en Haven One, les mando un fuerte abrazo, y si Dios lo permite, nos vemos pronto, bye bye.